El Nicaragüense logró el triunfo en esa actividad que se realizó durante el cierre de la semana de rescate de valores patrios de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Buses de Pérez Celedón. En la actividad participaron decenas de personas de diferentes puntos del cantón y de otras partes del país y fuera de este. En la competencia se premiaron a los ocho mejores lugares y se dieron premios sorpresas que se rifaron entre los jugadores que no alcanzaron premios al octavo lugar. Hurtado participó en un torneo centroamericano donde rotó al campeón de El Salvador y en el Campeonato Nacional de Nicaragua donde también ganó.